La verdad que se instaló acá en frente del vacunatorio por casi San Juan en el hospital y hubo una... todavía están, hasta las 14 horas están, desde las 8 a las 14 de horario pactado y bueno, con una afluencia de pacientes interesante, importante, continua. En realidad llevamos cerca de 200 dosis colocadas que se dividen más o menos entre 90 COVID fundamentalmente en primeras y terceras dosis y lo que es otro tanto, un poquito más, es lo que es vacunación de calendario, incluida también la fiebre hemorragia a partir de los de calendario a partir de los dos meses de edad, ¿no es cierto?, en adelante. Así que estimamos que vamos a estar pasando los 250, inclusive llegando a los 300 si sigue este ritmo de afluencia de pacientes, de personas que concurren en el calendario para cuando finalice la jornada. Bien, probablemente una convocatoria buena. ¿Más cantidad de gente para la vacunación COVID que para las de calendario? Vos sabés que está pareja la cosa, más o menos la misma proporción. Lo que sí, se vio claramente que, fundamentalmente, los de COVID, primeras dosis, ¿sí? Sí. Y terceras dosis, o sea, están los resagrados que tal vez no pudieron, no especularon, no dudaron, o temieron un poco por la vacunación que están optando por vacunarse. Y los terceros, los terceros, ya quieren completar, digamos, con el refuerzo. Bien, ¿esta modalidad de los viernes va a seguir, continuar durante las semanas de entrantes? Sí, sí. En realidad, esto ya está adoptado, esta forma así de campaña, para en este momento, la responsable que es Olga Tonelo no está hoy, pero si ella sigue a cargo, obviamente, y la modalidad de seguir con los días viernes, siendo a distintos lugares de la ciudad, va a seguir, va a continuar. Perfecto. Y para cerrar, una última consulta sobre un sector puntual de la población. Bueno, se acerca de a poco la vuelta a clases, el retorno a las aulas. ¿Los chicos van a estar inmunizados? ¿Cómo avanzó la vacunación para esa franja etaria? Los chicos fueron, a nivel por lo menos de la provincia de Santa Fe, son los que más alto esquema completo de vacunación tienen. Qué bueno. COVID. Estamos hablando de COVID. Y las vacunas de calendario, obviamente, siempre, es rara la vez que no haya habido alguna disponibilidad, que yo recuerdo durante años en el hospital. Siempre, siempre, en la gran mayoría de los momentos y lesiones de vacunas de calendario, hubo en stock y se llevaron a cabo los, tanto las campañas como la consulta, digamos, como la demanda espontánea. Es más, cada vez que una persona, sea de niño o no, viene al vacunatorio, todos los que están registrados en el programa, automáticamente el programa muestra si está pendiente alguna vacunación, se le hace en el momento. Perfecto. Así que, bueno, hay garantías de que exista una presencialidad plena en el ciclo lectivo de este año. Sí, por lo menos, todo nos indicaría de que sí. Sí, por lo menos, todo nos indicaría de que sí.